Venezuela enfrenta una grave emergencia por las fuertes lluvias que azotan al país. 23 personas perdieron la vida y al menos más de 50 desaparecidos en las tejerías, Estado de Aragua, luego el desbordamiento de una quebrada. Los deslizamientos del lodo y la caída de árboles y líneas eléctricas crearon un desolador paronama en esta ciudad. Las autoridades adelantan la búsqueda de varios desaparecidos. Nuestro periodista en Caracas, Luis Alejandro Laya, a esta hora. Usted nos tiene el reporte, Luis, adelante. Hola, muy buen día. Pues sí, una muy triste y muy lamentable tragedia esto que ha ocurrido en tejerías. Esto está ubicado en el Estado de Aragua, aproximadamente a una hora de distancia, en carretera desde la capital, desde Caracas, parte de este estado central del país. Hasta el momento la cifra oficial va por 23 personas fallecidas y al menos 52 desaparecidos. Sin embargo, las autoridades señalan que por lo pronto de la tragedia, por todavía lo cercano al ser las primeras horas, es muy probable que haya quizás muchas más personas desaparecidas, que hasta el momento no han podido ser reportadas. Los propios vecinos nos hablaban de familias enteras que fueron arrastradas por estas aguas, personas que quizás hasta el momento no están dentro de esas cifras oficiales. Pero veamos un poco lo que fue esta tragedia y las declaraciones oficiales, lo que ha venido señalando las autoridades en el país. Veamos. Se desbordaron cinco quebradas y, bueno, como ustedes bien saben, estamos viendo aquí afectaciones muy importantes, pérdidas humanas. Los árboles caídos, postes de electricidad y antenas telefónicas hacen parte de los escombros que hay en diversos sectores de la ciudad. Las autoridades indican que son 21 las zonas afectadas y 15 las empresas que sufrieron daños en su infraestructura. El suministro de servicios eléctricos fue suspendido. Estamos iluminando aquí con la ayuda de Corpoelé. Estamos todas las instituciones del Estado. Funcionarios de Protección Civil, en conjunto con otras autoridades, continúan en la búsqueda de los desaparecidos. Desde el momento tenemos ya encontradas 22 personas fallecidas. Hay más de 52 personas desaparecidas. Estamos ahorita atendiendo fundamentalmente un frente de búsqueda de estas personas. Las autoridades venezolanas informan que en el país se registraron lluvias con descargas eléctricas en al menos 13 estados más. A propósito, noticias en Venezuela. Después de 15 días de reapertura comercial de la frontera con Colombia, poco a poco se reactiva el intercambio binacional de mercancías. Ya cerca de 30 tractocamiones han cruzado los pasos limítrofes en el norte de Santander. Brando Galvis, adelante. Cuéntenos cómo ha sido esta reactivación. Con optimismo y esperanza avanza esta reapertura comercial de la frontera. Luego de 15 días de darse precisamente este inicio, después de tres años en el que no se realizaba el transporte de carga aquí en los fuentes internacionales. Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander. Cerca de 35 vehículos han pasado por estos fuentes como el que ustedes ven acá. A esta hora, este es el panorama. Aún todavía no está habilitado el horario precisamente para el transporte de carga. Recordemos que es desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde que se pueden pasar estos vehículos. Además, también en las próximas horas se realizará una visita de los gremios, tanto venezolanos como los colombianos, para evaluar cómo les ha ido durante estos 15 días. Tras dos semanas de reapertura de la frontera con Venezuela, la policía ha desplegado 50 operaciones en Norte de Santander. Se ha instalado un dispositivo especial con unidades de la Policía Metropolitana de Cúcuta y la Policía Fiscal de Habanera, logrando más de 50 acciones efectivas con aprehensiones de mercancías que superan los 500 millones de pesos. El contrabando no es el único delito en esta zona del país. Según las autoridades, el tráfico de migrantes y estupefacientes, así como los homicidios, siguen siendo un desafío en materia de seguridad. En Colombia, las inundaciones y afectaciones también son considerables. Además del archipiélago de San Andrés, golpeado por Julia como un huracán de categoría 1, otros departamentos del norte del país sufrieron también por esta tormenta. Nuestras casas y nuestros enseres se nos han perdido. Son testimonios de habitantes de La Guajira quienes sufrieron las consecuencias del paso de Julia por Colombia. Hay cerca de 6.420 familias damnificadas en todo el departamento. Según el reporte de las autoridades, los daños más graves se presentaron en Uribia, Río Hacha, Manaure, Dibuya, Ato Nuevo, Distracción, Maicao, por lo que declararon la calamidad pública. Decretamos la alerta naranja hospitalaria que permite que todos los IPS, las instituciones prestadoras de salud, tanto públicas como privadas, estén dispuestas ante cualquier emergencia. El coletazo del huracán Julia también causó estragos en el Atlántico. Las lluvias desbordaron uno de los arroyos más caudolosos del departamento y a su paso por la zona oriental inundó más de 300 viviendas en los municipios de Baranoa y Palmar de Varela. ¿Cómo le sorprendió la lluvia? ¿Cómo se dio cuenta que su casa estaba inundada? Nosotros estábamos durmiendo y una vecina nos llamó. Andrea, corre, 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 que nos estamos llenando y cuando nosotros nos levantamos ya el agua estaba dentro. Cerca de 400 familias cumplen casi 20 horas con el agua hasta las rodillas y en medio de la tragedia intentan evacuar la corriente de sus casas. En medio de este panorama, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, viajó el fin de semana a San Andrés para supervisar personalmente lo que había pasado tras el paso de Julia por el Caribe. Luego del paso del huracán Julia por el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, sobre la una de la tarde arribó a la isla el presidente de la República, Gustavo Petro. Recorrió los lugares más afectados, habló con habitantes y autoridades y reconoció que faltan más medidas preventivas para afrontar mejor los desastres naturales. Está fallando un proceso de educación de la población de la isla para que tenga ella misma la capacidad de seguir los protocolos antes de que suceda el huracán y una vez se avise. Y aseguró que la reconstrucción de los lugares afectados de San Andrés se hará con habitantes de la misma isla para que las edificaciones sean más seguras. Vamos a hacer una contratación directa con la comunidad para reparar techos. Me gustaría una búsqueda de mecanismos propios de la isla. Al concluir el puesto de mando unificado, reiteró que el archipiélago debe contar con mejores albergues ante futuras tormentas o huracanes que puedan afectar a esa zona costera del país. Autoridades y habitantes inician la semana con el objetivo de reconstruir las zonas más afectadas del archipiélago de San Andrés. El aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla retomó nuevamente sus operaciones. Según el gobernador, de manera preliminar se habla de más de al menos 100 viviendas afectadas. Turistas están llegando hoy a la isla precisamente para disfrutar de la semana de receso. Silvette Michel, adelante. Usted nos tiene el reporte. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Así es. Saludes a esta hora de la mañana desde la isla de San Andrés. Bueno, les cuento que ya empezamos la semana de recesos. En San Andrés ya todo marcha a la normalidad. Desde el día de ayer a la una de la tarde se levantó el toque de queda. Entonces las personas pueden transitar normalmente y circular por las vías de nuestro departamento. Asimismo también el aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla también se abrió desde el día de ayer. Recibimos al departamento 17 vuelos en el aeropuerto internacional Gustavo Rojas Pinilla. Y se espera que durante toda la semana de recesos también tengamos una afluencia de turistas. Las playas ya están abiertas. Entonces todas las personas que quieran llegar aquí a San Andrés y que tenían planeado su vuelo pueden hacerlo con total normalidad y pues ya nos sentimos seguros en el departamento. El paso del huracán Julia tenía en vilo a los habitantes de San Andrés. Vientos de más de 110 kilómetros por hora encendieron las alarmas en la isla. Toda mi casa se movía. Gracias a Dios no pasó a mayores en ver los techos de los vecinos, cómo se volaban. Autoridades reportaron dos personas heridas y hubo afectaciones en más de 100 viviendas por destechamiento. También se registró caída de árboles y redes de energía. O sea, hemos vivido brisas en otras ocasiones, pero fue muy fuerte, muy fuerte. Gracias.